Aquí el gurú de la lucha libre para Lucha Libre Online, la marca número uno en español en el mundo, nadie lo hace mejor que nosotros. Ahora me encuentro con Salazar. Salazar ahora mismo hemos visto intervención, luchando, la derriba es Cruiser Bryan Idol. Acabaste con tu oponente hoy que fue Bulldozer. ¿Qué más falta para que Salazar de la Muerte vaya para el campeonato de la Ground Zero Wrestling? No hay nada más que tengo que hacer si lo demostré. Lo demostré después que un millón por 12, como yo dije que iba a hacer. Y como me intervení en la lucha de Rivero Rivas y Guaynaro y le demostré a ellos que yo soy el contendiente verdadero al campeonato peso completo de Ground Zero Wrestling. Todo el mundo en Puerto Rico sabe que porque yo me merezco esa oportunidad, hasta los hipócritas fanáticos de Bayamón, Puerto Rico, porque Bayamón es mi casa. Y apoyan a una hipócrita como Brian Idol, una hipócrita que en cualquier momento se larga y se olvida de la compañía. Pero yo, yo soy el futuro de esta empresa y soy el presente también. Así que ya saben por qué yo soy Salazar de la Muerte y yo no voy a parar hasta tener ese título. Peso completo de la compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!